Buenas chicos y chicas que tal como estáis bienvenidos a mi garaje en el vídeo de hoy vamos a tratar un tema bastante complejo que es el tema del movimiento durante la ejecución de los ejercicios es un tema complicado porque son muchos ejercicios pero creo que es bueno saber en base a qué se determina si un ejercicio está bien desarrollado o está mal desarrollado y para tratar un tema tan complejo no se me ocurre una mejor forma de hacerlo para que todos saquemos conclusiones de una forma clara que haciendo un pequeño viaje hacia el centro de gravedad no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Así que vamos a ver. Un fuerte abrazo. Gracias.